Cuando te hablen de mí y el orgullo te duela Sé que vas a decirles que ya ni me recuerdas Que no existo en tu vida, que soy un fracasado Que tú vives feliz y que me has olvidado Pero a mí no me engañas, te conozco y bien sabes Que no ha puesto en la ayer el amor que inventamos Lo llevamos tatuado en el alma y la piel Pero a mí no me engañas y aunque digas mil cosas No te voy a querer Pero dice tu cara Y esa triste mirada Que deseas volver Cuando te hablen de mí y si llegan a herirte Sé que vas a decirles que tenías que irte Que no soy de tu tipo, que no soy de tu talla Y que has sido tú quien ganó la batalla Pero a mí no me engañas, te conozco y bien sabes Que no ha puesto en la ayer el amor que inventamos Lo llevamos tatuado en el alma y la piel Pero a mí no me engañas Y aunque digas mil cosas No te voy a querer Me lo dice tu cara Y esa triste mirada Que deseas volver Que no ha puesto en la ayer el amor que inventamos